vamos adelante señor carlos ok señor falso yo le he hecho públicamente el reto en otros canales y en el canal del hermano meñito lo estuve esperando por 40 minutos que no creo que usted no haya visto eso pues usted siempre anda en todos los canales donde yo lo estuve esperando para que hablemos sobre de eso yo quiero con usted un debate con biblia sobre el bautismo la fórmula y que si es requisito para alcanzar perdón de pecados o la salvación pero para eso yo le he pedido a usted que exponga su posición para usted cuál es el verdadero bautismo conforme a su creencia si es en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo o si es en el nombre de jesucristo necesito ver cuál es su posición usted pudo pertenecer a la iglesia al lado del mundo como aquí este nuestro amigo el perteneció también pero él tiene su posición y él no lo niega yo he hablado con él y él me ha dicho si esta es mi posición nos ponemos de acuerdo ahora con usted yo necesito saber que aquí lo diga ahorita no vaya a estar evadiendo que aquí que allá y que yo lo que quiero que ser yo como una plática y ser yo como un oyente a quien usted le está aplicando no yo no me presto a eso no me presto es un debate yo defiendo la doctrina y usted tiene que estrenar externar en este momento ya que allá no lo quiso hacer con señor Mikea cuál es su posición cuál es el bautismo verdadero para ver si podemos llevar esta plática hasta ahí un minuto y medio ok entonces vamos a regresar el tiempo y vamos a darle tres minutos al señor al señor al profe para que diga su posicionamiento tiene tres minutos hay que ser claros que en tres minutos no es para contestar enfáticos y si o si no porque el tema es muy amplio pero que dé la perspectiva para llevar esta respuesta hacia un sí y hacia uno si claro con sus fundamentos entonces hay libertad de este profe que bueno que bueno que este señor torres acepta este diálogo de antemano para mí un debate es ser muy egocéntrico y yo la verdad no nunca me he prestado y nunca lo haré para un debate una plática así porque incluso de este yo creo que todos coincidimos que dentro de la luz del mundo este cuando se iba a evangelizar no se iba a debatir sino se iba a evangelizar a platicar lo que uno conoció lo que lo que uno vivió las experiencias que uno estaba pasando en ese momento entonces en base a eso yo quiero hacerle la cordial invitación a un diálogo este yo igual puede ser con tiempo igual no puede ser con tiempo yo me ajusto yo apago mi micrófono cuando él esté hablando no hay ningún problema aquí la postura es de que si yo creo en uno dos o cincuenta bautismos no porque yo no pertenecí a ninguna otra congregación y no he pertenecido a ninguna otra congregación para dar mi postura acerca de cuál es el verdadero bautismo aquí mi postura es de que el bautismo en el cual nosotros fuimos bautizados este lo digo aquí y lo sostengo que es falso y que ha sido falso y que fue un total engaño y yo tengo las bases para sostener eso y es precisamente lo que yo quiero de alguna manera platicar en medio en una en una manera este cordial con el señor este carlos torres claro si él accede incluso incluso yo le puedo decir que si de alguna manera se siente abrumado o que no tiene la capacidad puede traer al señor páramo a jorge a quien sea pero tengo la seguridad cien por ciento de que nos engañaron y esa es la postura que yo tengo de que y le quiero demostrar en esa plática que fuimos engañados adelante señor torres profe todavía te quedaban casi un minuto ya ya no quieres decir otra otra cosa no está bien está bien dos minutos y medio yo di yo leo un minuto y medio eran tres señor eran eran tres y casi eran dos es ok entendí mal señor señor carlos lo que pasa aquí es de que por ejemplo tenía la oportunidad de contestar la pregunta por ahí este no contestó la pregunta por ahí este quiso dar una explicación más concisa y ahora tiene la tiene la palabra el señor carlos para poder hablar por este dos dos minutos adelante señor carlos ok este bueno yo estoy de acuerdo y usted le quiera llamar este debate o le quiere llamar plática no hay ningún problema pero yo no estoy para estar evangelizando a nadie conforme la posición que usted se pone no si puede evangelizar a una persona que no conoce pero si usted quiere escuchar cómo se puede evangelizar a alguien que le puedan este cuestionar yo lo he invitado al templo vayan ahí hay pastores diáconos preparados que están preparando que están este enseñando a nuestros hermanos que van a la obra o batallones o que salen a la obra con gusto yo lo invito vaya allá de mí no espere eso yo soy una persona que defiendo la doctrina y esa es mi posición usted cree vuelvo y le repito usted cree señor falso que los dos bautismos son verdadero o solo es en el nombre del padre el hijo del espíritu santo o en el nombre de jesucristo esa es una pregunta que deseo que conteste es doctrinal y yo hago la plática con usted sobre el tema del bautismo la fórmula y si es necesario ser bautizados para que nuestros pecados sean perdonados si usted acepta esta plática como usted la llama yo la hago no hay ningún problema el que si yo invito a otro hermano creo que hasta usted está consciente como lo puso una persona ahí tengo la captura que puso que yo bien sabía que usted no tiene doctrina o sea usted no sabe de biblia lo dice uno de sus propios seguidores compañero entonces no no necesito ni el hermano páramo ni yo ni meñito ni ninguno de mis hermanos de otro para poder hablar con usted sobre un tema bíblico yo le he dicho si hablamos sobre el caso del varón de dios hasta ahí dos minutos no eran tres eran dos minutos para pregunta y tres minutos para contestar en este caso fue pregunta porque en la otra no contestó el señor lo que me conteste pues ok este señor profeta profe vamos a parar esto y vamos a tienes hasta tres minutos para contestar por favor y después de esto el señor carlos también tendrá tres minutos para refutar si yo no le voy a hacer ninguna pregunta yo simplemente quiero saber si él es capaz si él de alguna manera quiere dialogar conmigo no está obligado pero una vez más a nosotros en este nos enseñó se nos adoctrinó que nadie absolutamente nadie y nadie es nadie ha contestado a la doctrina santa y al hablar de contestar por lógica se tiene que preguntar entonces el diálogo se refiere a preguntas y respuestas entonces yo sostengo este que el bautismo en el cual nosotros fuimos bautizados fue un total engaño y se hizo bajo la premisa de invocar al señor jesucristo pero ante eso había un reglamento que era creer creer en un enviado de dios y bajo eso yo sostengo y quiero que me dé la oportunidad el señor carlos torres de un diálogo frontal claro siempre de alguna manera respetuosa para comprobar yo yo le doy mi postura le comprobaré que todo eso fue una mentira fue una farsa y que usted esté en base a argumentos o bíblicos lo que usted quiera utilizar me refutará que yo estoy equivocado y que todo lo que se hizo en el bautismo dentro de la luz del mundo es verdadero y que a mí me va a salvar esa es la postura usted comprobarme de que yo estoy equivocado y yo comprobarle a usted que usted está equivocado con su postura ese es este si usted acepta ese diálogo pienso que de alguna manera es un tema muy interesante y que de alguna manera si usted dice tener la verdad la verdad se puede comprobar cual sea la pregunta pero este si no quiere pues de antemano entenderé que no no puede adelanta puedo continuar ok que tendría un minuto más este no no la no la aprovechó hace minuto está en su libertad y el señor carlos este empezará también a refutar ya el señor profe profeta ya ha dicho que no cree en el bautismo que se hizo en la luz del mundo que no cree en ese bautizo y le ha contestado al señor carlos que no cree él también quiere contestarle el por qué no cree pero ya lo principal que preguntó el señor carlos que se creía dice que no cree adelante señor carlos tiene tres minutos para refutar si me disculpa pero creo que ni usted entendió la pregunta mi pregunta al señor es usted cuál bautismo cree que es verdadero donde quiera que se haga no sea en la luz del mundo sea en cualquier denominación cuál bautismo cree que es el verdadero el que se hace en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo o el que se hace en el nombre de jesucristo esa es mi respuesta es perdón mi pregunta que le he venido haciendo y no quiere contestar no me dé otra explicación esa respóndame eso y en cuanto a la plática le acabo de decir que sí porque ahora está diciendo que si yo no quiero está bien yo no le he dicho que yo no quiero sigo sosteniendo que si yo platico con usted pero respóndame eso y luego vamos a hacer la plática donde usted también con la biblia me va a demostrar en dónde está la falsedad porque estamos hablando usted está hablando con un cristiano con una persona que manejamos las escrituras entonces eso es lo que yo manejo yo no manejo díceres que que aquí hay este estas pruebas que que nazón o samuel o el hermano arón fueron acusados no bíblicamente usted me va a comprobar que el bautismo que usted cree que es verdadero ya sea en el nombre del padre del hijo del espíritu santo o el nombre de jesucristo que uno de esos dos o los dos son verdaderos me lo va a demostrar bíblicamente si usted no acepta esta plática es porque realmente tiene miedo sacatito para su conejo yo soy claro la plática si la acepto la seco pero es el tema del bautismo su fórmula pero ahorita espero su respuesta no me va a dar cuál es en el nombre del padre del hijo del espíritu santo o en el nombre de jesucristo cuál es su posición de creer no importa en la denominación que lo haga cómo cree usted cuál es su posición esa es mi pregunta hacia usted la cual espero que responda yo ya le respondí que sí estoy abierto al diálogo pero me va a demostrar lo que usted habla con la biblia me va a demostrar para que los que escuchen vean que es bíblico no solamente es mi idea no solamente es una posición vaga mía no sino que está respaldado con la biblia adelante hasta ahí termina ya no va ya no va a seguir es de su tiempo señor carlos adelante adelante perdón perdón también mucho si yo yo espero que él responda a mi pregunta porque no no es un diálogo este que estamos viendo una plática no sino que es para ponernos de acuerdo para una plática sea en su canal o sea en el mío bueno el mío no absolutamente no o de mano meñito como él lo vea conveniente adelante ok ya está ahí pues mire la plática está ahorita están en plática la verdad es de que la pre la las tres minutos que le tocaba al señor carlos para refutar hizo una pregunta más concisa de la primera pregunta y su pregunta fue cuál es la fórmula para el bautismo esa es la pregunta que la segunda pregunta que hace el conciso en la primera pregunta dijo que qué que bautismo si el el falso profeta creía que el bautismo en la luz del mundo había sido correcto verdadero o había sido falso el el profe contestó que para él había sido falso en esta nueva pregunta que fue como refutación también pregunta concisamente cuál es la fórmula que cree el profe que es lo indicado para bautizarse ahora tiene el profe hasta tres minutos para refutar esto o tiene dos minutos para hacer una nueva pregunta en base a este tema o quiere hacer otra pregunta adelante profe él me pone dos 12 ejemplos dos bautismos en el nombre de jesucristo y en el nombre del padre del hijo del espíritu santo hay congregaciones este que asumen esa postura ya sea de en el nombre del señor jesucristo y en el nombre del espíritu en el nombre del padre del hijo del espíritu santo pero para la doctrina de 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 la doctrina del mundo ninguno de eso es aceptable entonces porque no es aceptable porque en la doctrina de la doctrina de la luz del mundo dice que esas personas que ejercen no tienen autoridad para bautizar porque no hay un aposto no hay autoridad entonces es irrelevante cuál postura aquí tome yo si es en el nombre de jesucristo en el nombre del padre del espíritu santo porque como vuelvo a repetir es irrelevante Entonces, yo no tengo alguna postura, pero sí tengo la capacidad para demostrarle que aún cuando en la luz del mundo se bautice en nombre de Jesucristo, pero si no se nombra en el nombre de Nazón, no tiene validez. Entonces, ¿qué postura debería tomar yo si al final de cuentas para ellos, ya sea que yo participe de los testigos de Jehová o yo sea un evangélico, al final de cuentas yo para ellos sigo siendo falso? Entonces, mi postura es de que yo le puedo demostrar y que todos conocemos la postura de la luz del mundo, yo le puedo demostrar con evidencias, con textos bíblicos que aún cuando te bautices en el nombre de Jesucristo dentro de la luz del mundo, pero si no invocas el nombre de Nazón, de nada sirve, de nada sirve. Y eso es una total herejía, es una total falacia, una total mentira, y yo tengo la capacidad para demostrárselo. Es por eso que yo lo invito a dialogar, no si es en nombre del Señor Jesucristo o si es en nombre del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo, porque para la doctrina de la luz del mundo eso es irrelevante. Entonces, ¿en qué posición estaría yo al decirle cierto o cuál bautismo? Si para ellos es irrelevante. Aquí lo relevante y que los dos conocemos es el bautismo de la luz del mundo. Y yo quisiera que él me comprobara cómo es posible que Dios o el Señor Jesucristo tome como vaso para poder bautizar e invocar el nombre de un supuesto apóstol para tener validez ese bautismo que Dios puede depositar el bautismo o la verdad en una persona que de alguna manera, no porque lo diga el profe, sino porque lo dice también la Biblia, este, Dios aborrece el pecado y cómo puede depositar algo tan sublime en una persona pecadora. Adelante. Ok, acaba de terminar su tiempo el profe. Él acaba de decir que el bautismo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo es una forma de bautizar, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo es otra forma, y él, en su punto de vista, acaba de decir que la luz del mundo tiene otro bautismo que es primeramente en la autoridad de su líder. Y le acaba de hacer una pregunta al señor Carlos acerca de cómo es que bajo una autoridad de este tipo, bajo las acusaciones que hay, cómo puede una autoridad de este tipo poder ser una fórmula válida. Ahora, el señor tiene, el señor Carlos tiene dos minutos para hacer otra pregunta, o bien tres minutos para refutar esta pregunta. Adelante, señor Carlos. Sí, gracias. Voy a poner la de este. Yo creo, yo soy bien honesto, soy bien honesto, soy un heredero, el señor no es honesto, el señor no quiere platicar. Él, retundamente, por lo que estamos viendo, y no solo es aquí en su canal, allá en otro canal hizo el reto también, y no me contesta la pregunta. O sea, yo necesito saber su posición. ¿Cómo yo voy a hablar de la forma bautismal o del bautismo con alguien que cree igual que mí o que no cree? Él tiene que poner su postura. ¿Qué le cuesta decirme, señor Carlos? Yo creo que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. No creo que en la luz del mundo lo que hacen es verdadero. Yo no lo creo. Eso yo ya lo sé. Pero que me demuestre con la Biblia que sí tiene que ser en el nombre de Jesucristo o tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No cuesta contestar eso. Pero ¿por qué? Si estamos hablando que vamos a tocar este punto, ¿por qué ahora él viene y tiene que mencionar de un hombre pecador? ¿Por qué? Porque ese, según él, según él, ese es su fuerte. Y no, señor, falso. Tampoco en eso no tiene conocimiento. Tiene conocimiento en su propia idea, en su propia razón. Allí usted se convence solo. Pero no es capaz de convencerme ni convencer a otros de esa su razón que usted tiene. Ahora, mi punto es enfático y yo estoy abierto a la plática. Después nos salga diciendo que nosotros no queremos platicar con ustedes, con aquí, con mi estimado. Yo ya he platicado, pero puntos doctrinales, hemos hablado con él y él con gusto lo hemos hecho. ¿Por qué usted, señor falso, rehúsa? ¿Por qué? Vuelvo otra vez. Si usted no me contesta esta pregunta, doy por terminada mi plática y no se hace ningún diálogo. Su posición, cuál es el verdadero bautismo para usted, no para la luz del mundo, no para los demás religiosos. Para usted, ¿cuál es? Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o en el nombre de Jesucristo. Si no me la contesta, doy por terminado. Esta es mi palabra y no vaya a salir ahí diciendo, ah, miedoso que no quiere hablar. No, lo han dado hasta buscando. Allá estuve con el meñito casi 40 minutos. Ahora, si no lo contesta, es que no quiere platicar. No tiene cómo hacerlo. Quiero esa respuesta que me la dé y aquí mismo con el Señor formulamos el día y la hora de esa plática sobre esa fórmula y de lo que usted cree y lo que yo creo de ese bautismo bíblicamente, bíblicamente, que usted crea que un hombre pecador o que un hombre allá, eso a mí me tiene sin cuidado. Yo le voy a demostrar bíblicamente cómo es que nosotros creemos y cómo se hace. Así es sencilla. Y ahora que invocamos el nombre del varón de Dios para el bautismo, ese es falso como usted. Listo, acaba de terminar el tiempo del señor Carlos y la pregunta concisa del señor Carlos fue la siguiente. Cada quien ha respondido conforme a su propio pensamiento y yo creo que ha sido válido. La plática ha sido muy buena, pero la pregunta fue cuál es la fórmula del bautismo. El señor profe, el falso profeta, como se hace llamar aquí en su canal, ha dicho que hay tres bautismos con lo que él piensa. Uno es el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo, el otro es en el nombre del Señor Jesucristo y el otro es en el nombre, invocando primeramente la autoridad de un líder religioso. Ahora, eso es lo que han dicho los dos. Ahora, señor profe, ¿cuál es para usted, en la pregunta concisa del señor Carlos, el bautismo que es el que debe de ser? Aunque usted ha dicho que en eso usted no le da igual, pero puede usted comentar con libertad esta respuesta a la pregunta concisa del señor Carlos. Por favor, tiene su tiempo. Afirmativo. Bueno, él como quiere una respuesta, yo le voy a dar una respuesta concisa y ojalá y podamos partir ahí, pero lejos de condicionamiento de que no puedo tocar algo tan relevante que todos sabemos que es relevante la figura de un líder dentro de la luz del mundo, porque un bautismo sin la relevancia que tiene un líder religioso dentro de la luz del mundo es como si estuviéramos hablando de un hospital, pero sin doctores. O sea, es irrelevante eso, es incongruente. Yo le voy a decir al señor Carlos Torres, como tú bien lo dijiste, para el señor Carlos Torres hay tres bautismos que se ejercen en diferentes congregaciones en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y en la luz del mundo se ejerce en el nombre de Jesucristo, pero siempre y cuando sea avalado por un líder religioso. Entonces, yo, para empezar de ahí, yo quiero decir que creo en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y que no, que no en la figura de un líder religioso. Ojalá y eso pueda contestar su pregunta para que no evada, evada la plática que podamos sostener y de allí partir, como él bien mencionaba, él quería mi postura, ya se la dije, ya le contesté. Ahora, le poner condiciones, no me toques esto porque esto no va de este lado. Como vuelvo y repito, es poder estar hablando de un hospital, pero que en el hospital no existan doctores. Eso es incongruente. Entonces, si el señor Carlos Torres acepta el diálogo y poder hablar de una manera respetuosa y poder comprobar tanto como las sagradas escrituras, como los hechos verídicos, no mis opiniones, adelante, yo lo acepto y lo podemos hacer el día de mañana en tu canal, si él así gusta. Adelante. Ok, voy a detener el micrófono, el cronómetro, lo voy a reiniciar. Acaba él, el señor profe, de decir que cree en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. No descarta el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no lo descartó. Pero dice que él cree en el nombre del Señor Jesucristo como bautismo, pero no cree en mencionar que debe bautizarse bajo la autoridad de un líder religioso. Ahora el señor Carlos ya ha tenido la respuesta a esas tres diferentes preguntas, que en sí ha sido la misma, pero ha enfatizado hasta llegar a este término. Adelante, señor Carlos, tiene dos minutos para refutar al señor profe. Sí, señor profe, me da gusto que haya tenido el valor de responder que no costaba, no costaba, no entiendo la razón. Claro que mi amigo heredero no entendió bien, él dice que usted no descarta cuando ya dijo que usted lo que cree que es en el nombre de Jesucristo es el verdadero, dando por hecho que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para usted, no es verdadero, que lo que usted no está de acuerdo es en que el hombre, como el varón de Dios, él es un hombre pecador y no tiene autoridad para hacerlo, pero que sí está de acuerdo que es en el nombre de Jesucristo y no como lo hacen nuestros amigos religiosos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Usted ha aceptado y ha dicho que ellos son falsos, que no son verdaderos porque están efectuando un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no, usted no está de acuerdo, pero que sí está de acuerdo que es en el nombre de Jesucristo, pero no en la luz del mundo porque el hombre que está al frente para usted es un hombre pecador. Bueno, me quedan otros minutos. Hay dos temas, señor, falsos, dígame cuál quiere hablar. Está el bautismo, ya que sabemos que usted es lo que cree en el nombre de Jesucristo, el bautismo es necesario para la salvación, o el caso del varón de Dios del hermano Nazón. Son dos temas diferentes. ¿Cuál de los dos usted quiere que hablemos? Fíjese en uno solo. No vamos a estar hablando del bautismo si es para el perdón de pecado y estar sacando que en la corte, que allá está preso, que es pecador, que no se puede mezclar eso, hay que ser ordenado. Existe ese tema. Usted le pregunto cuál tema quiere hablar conmigo. Del bautismo para salvación, que es en el nombre de Jesucristo, que es importante para el perdón de pecado. O hasta ahí se terminó. El caso del varón de Dios, sí. Ok, hay que recordar que tenemos dos minutos para pregunto a refutación, porque ya estamos llegando a minutos avanzados. El profe mantuvo dos minutos anteriormente. Y vamos a detener y vamos a darle oportunidad al profe para que diga si verdaderamente él condena el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o lo respeta como tal y él lo que piensa es que en su punto de vista es en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es una de las circunstancias que ha sacado el Señor Carlos. Y la otra es que cuál de los dos temas quiere hablar. Si el bautismo en el nombre de un hombre que está preso o el bautismo como tal bajo la autoridad de un líder religioso, que es lo que dice. Me permite que no entendió muy bien. Dos temas le propuse. Uno, el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados es necesario para salvarse, sí o no. Ese es tema bíblico del bautismo. O si quiere hablar del caso jurídico, o el caso del cual está retenido el varón de Dios, si él es culpable o no es culpable. Perfecto. Entonces, el tema bíblico para el bautismo como salvación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto. Y el segundo es que la figura de un líder preso, si puede bajo esa autoridad ser bautizado. Si es verdadero o no es verdadero apóstol, eso es lo que él quiere. Ok, esa es su pregunta. Y la otra es si descarta a él que sea enfático el bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, si es a fin de condenar, como usted lo ha comentado, o que él lo respeta. Adelante. Tiene dos minutos para su refutación. Y también, por si gustan una pregunta, profe, adelante. Bueno, aquí, primero yo no puse el trato de poner palabras en mi boca. Yo jamás dije que yo condenaba o que era falso el bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo di mi postura en base a de que él ponía esa condición para proseguir con la plática. Ya en la plática vamos a deducir. Al fin y al cuenta, quiere poner dos temas, que si para salvación o la figura pública de un líder religioso que está encarcelado. Al final de cuentas, hermano Carlos Torres, todos los lagos, todos los ríos van y desembocan al mar. Entonces, allí lo que yo lo estoy invitando es que no nos encerremos en temas bíblicos, porque recordemos que ahorita en la actualidad no se ve reflejado en la Biblia, porque la Biblia son hechos históricos, que si bien es cierto, se toman como base para el comportamiento de la actualidad, sí, pero es importantísimo, importantísimo poder discernir y poder de alguna manera tocar, a lo mejor no en profundidad, porque de alguna manera puede ofender. Yo puedo aceptar eso, pero al final de cuentas, el tema principal va a ser el bautismo, en el nombre del Señor Jesucristo, es válido como tal, así como lo es, dentro de la luz del mundo, sí o no, o se necesita la autorización de una figura como lo es un líder para que ese bautismo tenga validez. Como le vuelvo a repetir, no quiera dividir los temas, al final de cuentas, todos los ríos y todos los lagos van y desembocan al mismo océano. De allí se pueden desprender más temas que los pudiéramos a lo mejor dialogar, platicar con mucho gusto. Pero yo asentí esto para que de alguna manera usted aceptara. Nada más dígame sí o no. Ahora, este, ha dado su punto de vista el profe y falta el señor Carlos que dé el punto de vista, el profe ha dicho que él cree que entrar con el tema del bautismo es muy importante, pero que ese tema conlleva a la figura de un líder que dé la autoridad. Entonces, el señor Carlos dirá dos minutos, su refutación o también una pregunta. Adelante, señor Carlos. Sí, claro. Claro que sí. Creo que ha sido bien específico y si no hubieran personas de ese pensamiento encajonado como el del señor profeta, cuando él aconseja que no debemos de platicar temas bíblicos. Creo que es algo... Y yo sé que va a decir, ah, no ponga palabras en mi boca, como lo que dijo. Yo a usted nunca le dije ni dije que usted dijo que este... Usted estaba diciendo que era falso. No, sino que conforme a su respuesta al decir usted... Al decir usted, usted tiene que ser honesto al decir usted que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, pero no por un hombre que está preso, pero que tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Usted está firmando y está dando por no válido el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si no es así, dígalos. Los dos son buenos. Los dos son buenos. Donde quiera, pero no lo de la luz del mundo. Los dos son buenos. Ahora, en cuanto a la división de los temas, que todo lleva al mismo río, el río va al mismo lugar. Señor, discúlpenme, pero yo le voy a decir algo. Ensaladas no es bueno estar haciendo. Seamos honestos y planteemos un tema. Por eso le estoy planteando dos. Uno, hablemos acerca del conforme la Biblia, el bautismo en el nombre de Jesucristo es para el perdón de pecados, para la vida eterna. Es necesario hacerlo. O, y su fórmula, o quiere que hablemos sobre el caso del varón de Dios. Son dos temas diferentes. Dígame cuál de los dos. Así de sencillo, dígalo. Y al dar por bueno el bautismo en el nombre de Jesucristo, da por malo el otro. O está dando los dos por bueno. Hay que ser honestos. No hay que tener miedo. Que no nos tiemblen los pies para hablar. Hay que ser correctos. Entonces, espero sus respuestas. Creo que estamos perdiendo el tiempo. Debemos ser más concisos. Señor, elija cuál de los dos temas quiere. Ok, adelante. La realidad es que el señor Carlos ha hecho bastantes preguntas. El profe, me considero que a lo mucho ha hecho una. Entonces, en este tiempo que va a empezar el profe, ojalá y responda la pregunta del señor Carlos acerca de qué tema quiere hablar. Aunque ha dicho que los dos le parecen importantes. Y también que le haga una pregunta al señor Carlos para que él también la pueda contestar. Creo que es algo democráticamente sano. Adelante, profe. Bueno, creo que no estamos dando a entender. Él dice que toquemos dos temas que están relacionados al bautismo. Y creo que aquí hay una incongruencia. El decir que el tema jurídico del supuesto abarón de Dios nada tiene que ver con el bautismo. Nada. Y todavía el bautismo como método de salvación. O sea, son dos temas completamente opuestos. Uno es más legal y el otro es más bíblico. A lo que yo le estoy diciendo al señor, y que creo que no me entiende, es de que es imposible hablar del bautismo en el nombre del señor Jesucristo sin tocar la figura de un líder religioso dentro de la luz del mundo. puesto una vez más, es imposible hablar de un hospital cuando no se encuentran doctores. No sé si sea muy difícil poder entender eso. El tema lo puedo tocar si usted quiere también el asunto legal del apóstol de Dios, como usted le llama. Lo puedo tocar si usted lo desea así. Pero el tema, si usted quiere tocar, de una vez le digo, el tema del bautismo como método para salvación, lo podemos tocar. Pero le quiero hacer aquí la aclaración que sí o sí vamos a tocar el tema, quizás no a profundidad, pero el tema del líder espiritual, puesto que es un pilar importante en la doctrina de la luz del mundo, porque sin él serían inválidos completamente los bautismos dentro de la luz del mundo. Si no seríamos como ellos decían, seríamos falsillos, porque en otras congregaciones también bautizan el nombre del señor Jesucristo, pero no tienen validez porque no existe la autoridad. Ojalá y ya no le dé rodeos y nada más me diga sí o no mañana a las 8. Adelante. Ok, ha terminado de hablar el profe. Ha dicho, creo que ha sido claro, que él ve como pilar hablar del bautismo, como dice el señor Carlos, pero como la luz del mundo introduce en el bautismo la autoridad, o dijera por ahí la figura del líder del apóstol en turno. Entonces él ve como como la base del esqueleto de esta doctrina. Hablar de esto que no tiene lógica no mencionarlo, porque aunque otras denominaciones también bautizan en el nombre de Jesús o de Jesucristo, no menciona a un líder religioso en esa fórmula bautismal. ¿Usted qué opina de esto, señor Carlos? Para ir cerrando, si sí acepta esta plática y adelante, señor Carlos. Sí, bueno, yo invito al señor este falso. Hemos tenido pláticas con relación al bautismo y creo que voy a tener una con el señor Miqueas esta semana o la que viene. Lo invito a que vea cómo se hablan temas bíblicos, aún del bautismo, sin estar hablando sobre el caso del sirvo de Dios. Que está preso, que está acusado, que es violador de menores, que es esto, bueno, conforme su creencia. Aprenda cómo se hace un diálogo. Si después usted quiere hablar del bautismo, lo hacemos, y si quiere hablar del caso del varón de Dios, usted me avisa. Pero una cosa aparte, para que sea entendible, porque usted me va a demostrar, si quiere un tema bíblico, me lo va a demostrar por la Biblia, claramente y contundente. Ahora, si quiere que hablemos del caso del sirvo de Dios, que es que él está siendo acusado, y yo tengo que demostrarle que es falso, y usted tiene que demostrarme que es verdadero, nos vamos a ir, no vamos a usar la Biblia, nos vamos a ir nada más a los casos que están escritos. ¿Me entiende? Entonces, no puede usted estar confundiendo, creo que no está apto, no tiene la capacidad de hablar un tema, sin estar mencionando lo que es el caso del sirvo de Dios. Entonces, vea primero el tema, que voy a hablar con el señor Miquea sobre esto del bautismo, y después lo invito, o usted me dice si está dispuesto a platicar. Eso es todo, lamentablemente, señor heredero, tratamos de poder hacer esta plática en el debido orden, como tiene que ser bíblico, pero el señor, todo el tiempo ha sido así, lo que él quiere es hablar, de las acusaciones contra el sirvo de Dios. Es lo que a él le importa. Entonces, me doy por despedido, es un placer, señor heredero. Ah, y a usted le hice la invitación, si gusta, tengamos un tema bíblico con usted, y con el señor que lo estaba acompañando en la grabación también. Yo veo que él habla muy valorosamente dentro de los canales, pero es importante demostrar, puede ser que yo estoy equivocado en cuanto a los temas bíblicos, puede ser que sí, pero tienen que demostrármelo. Me despido, señor heredero, gracias por permitirme estar en su canal, señor profeta, me despido. Pero todavía no se puede ir, porque faltó yo. Me permite nada más que conteste. No, hable, hable, claro, hable, no hay problema. Me permite nada más que conteste el profe. Ya lo intentamos dos veces. Por favor. Perdón, ya lo intentamos dos veces de arreglar una conversación con él. Claro. Si no va con el caso del siervo de Dios, él no puede tener una plática. Entonces, yo respeto eso de él. Ok, nada más me permite que él hable por última vez. Claro, claro. Es lo último que iba a decir y me lo agradezco. Le agradezco su amabilidad. Claro que sí. Ok. El señor Carlos ha dicho que no acepta la plática porque él quiere dividir el tema. El señor profe ha dicho que el líder como medio de bautismo válido es importante. Entonces, que los dos temas van pegados. Y esto es lo que no se ha llegado a la conclusión. Va a dar por terminado el profe su comentario. Y después de esto vamos a analizar un poquito. El señor Carlos se va a retirar. Pero hay libertad. Y él que es respetuoso, el señor Carlos, se va a quedar a escuchar al profe. Adelante, profe. Mira, bueno, si mal no entendí, si entendí bien, él me da dos opciones. O hablamos del tema del bautismo como salvación. O, dice, podemos también hablar del caso legal del líder espiritual, que son dos temas independientes. ¿Qué le parece, señor Torres, si me da esas dos opciones y podemos tocar los dos temas? Y que de alguna manera, para que se pueda concretar eso y no hayamos desperdiciado el tiempo ahorita. Porque usted me dio a entender que podía tocar los dos temas. Entonces, ¿qué le parece si el día de mañana podemos tocar primeramente el tema legal, como usted dice, de su líder, para poder comprender mejor la situación y tomar de allí como base que ya hayamos dialogado lo que está sucediendo y de allí partir para en otra ocasión, este, tocar el tema que usted dice, que el bautismo como salvación, como un método para llegar a la vida eterna. Estaría súper interesante primer tocar, primero tocar ese tema y después, concluido ese tema, después poder dialogar con respecto al bautismo dentro de la luz del mundo y que de alguna manera servirá para llegar a la vida eterna. Yo lo digo esto para que de alguna manera se pueda concretar algo. Yo entiendo que el señor Carlos Torres es una persona muy respetuosa, muy inteligente y que de alguna manera fue ministro. No por nada se es ministro dentro de la luz del mundo. Pienso que él tiene la capacidad para dialogar, para argumentar. Entonces, para mí, sería súper interesante y de mucho beneficio que él pudiera aceptar primeramente tocar el tema jurídico dentro del líder espiritual de la luz del mundo y de allí partir para otro próximo diálogo del bautismo como método para salvación. No sé qué opine. ¿Quiere usted contestar esta pregunta, señor Carlos? No, no, no. Estamos bien así. Le hice a usted una invitación, si quería hablar. No escuché porque estaba yo aquí con el cronómetro, dígame. Ya, sí, que le hice una invitación a usted, si gustaba platicar un tema bíblico conmigo. Este, y, porque le soy honesto, yo en cuanto a lo que es, es, este, cosas jurídicas, no tengo yo esa capacidad para hacerlo. Soy bien honesto. Pero sí, sí, lo platico, lo defiendo ya con el señor profe y hemos tocado algunos puntos, pero es irrelevante muchas veces platicar algo cuando ni él va a estar de acuerdo, ni yo tampoco, porque tiene una posición. Y cuando la posición que nosotros ponemos, por ejemplo, ayer puse un ejemplo y me tomó como fanático. Entonces no puedo yo tener una conversación sobre temas jurídicos cuando mis posiciones las van a tomar como fanatismo y quieren obligarnos a que nosotros aceptemos, este, la posición de ello. Entonces yo, este, le invito a usted y al señor profe con su tema del caso del siervo de Dios, este, se lo voy a quedar a deber, señor falso, lo voy a quedar a deber, porque yo no platico sobre esos temas. Por eso le dije, hagamos separación, porque yo sé que su afán es ese. Ese es todo. De bíblica, no, de biblia no sabe nada, no tiene, le teme. Yo creí que me iba a poner al revés y me iba a decir, primero hablemos del bactismo y después, si hay lugar, hablemos del otro tema. No, pero ese es su afán. Le quedo a deber. Yo soy honesto y lo acepto. Yo sé mi posición. Tengo mis pases. Y usted también la suya. Yo sé que para usted son verdades las suyas. Yo sé que para mí son verdades las mías. Y de ahí, este, no considero yo una, una plática sobre eso con mi persona, porque no tengo yo la experiencia que le voy a decir, mire, lea aquí el caso, lea acá. No, hay otros hermanos que tienen esa capacidad. Ahora, cuando usted guste, como siempre nos ha retado a platicar temas bíblicos, con gusto yo lo guardaré. ¿Qué dice, señor heredero? ¿Usted acepta conmigo una plática bíblica? Claro, claro, me gustaría. Y el señor que estaba con usted, ¿cómo lo puedo contactar para decirle que quiero una plática bíblica? Él dijo que sí, él dijo que sí, si gusta, este, por ahí mándeme un correíto y lo contactamos, ¿le parece bien? Ahí, ahí tiene que este, mi, mi, ¿cómo se llama? Por donde nosotros hemos platicado, usted y yo. Ok, perfecto. Por ahí, yo le escribo. Perdón. Y este, y platicamos del tema, este, de la divinidad o del... Correcto. El alma, el espíritu, el cuerpo, todo eso. Del bautismo también, sí. El bautismo creo que ya lo hemos platicado, pero sí lo podemos analizar. Sí. De la naturaleza divina, la naturaleza humana de Jesús. Claro, claro, me gustaría. Es un tema muy importante. Entonces, yo creo que hemos dado por terminar la plática. Ojalá el profe me espere un poquito para analizar. No sé si se quiera quedar un poco más, señor Carlos. Creo que ha sido conciso en la respuesta. Le ha dado una negativa al profe. Estoy en lo correcto. Al tema ese sí, no a la plática, sino al tema. Yo he dicho, ese es el afán de él y yo se lo respeto que lo haga, pero no soy yo la persona indicada para platicar sobre esto, que tal vez dirá, tuvo miedo, como pueden decir ellos, acostumbran a decir eso, que tenemos miedo a que escuchen. No, les soy bien sincero. Estos temas ni siquiera se da cuenta la iglesia que existimos, ni como youtubero, muchas veces ni cuentas se da. Entonces, no, 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 no hay miedo, no hay nada. Sino que de algo que yo no estoy preparado al 100 por ciento, porque si yo expongo algo, me van a pedir, a ver, dígame dónde está, cuándo lo dijo el juez, cuándo dijo esto. No, hay hermanos que son preparados para eso, pues ellos pueden hacerlo. Yo soy honesto, no tengo esa capacidad porque no me he enfocado en eso. Señor Carlos, ¿me puedo hacer una pregunta antes de que se retire? ¿Con relación a qué? Mire, por ejemplo, algo que decía el profe es algo importante y me gustaría preguntarle. Si el líder como medio para un bautismo válido, si entonces es importante el líder como medio para un bautismo válido, si el líder llegase a fallar, ¿este bautismo queda invalidado? Sí, yo le voy a explicar a usted, a ver si usted me alcanza a entender. Bueno, le voy a explicar. En la iglesia a la luz del mundo creemos que existe autoridad desde los principios. Dios siempre, con su pueblo o su iglesia, siempre lo ha hecho con autoridad en personas. Nunca hemos visto que haya ejercido su autoridad mediante a escritos. Que léanlo y que ahí está la autoridad. Siempre ha habido un hombre al frente, aunque hayan testimonios escritos. O varios, ¿no? Sí, o varios. Siempre han habido. La cuestión es que autoridad siempre ha habido en la iglesia. Siempre. Hoy en día no quieren, no aceptan y dicen que no. Bueno, cada quien tiene su prejuicio. Ahora, en cuanto a lo que si un hombre para ejercer esto es de Dios o es este, si he cometido pecado, si las acusaciones son verdaderos o no son verdaderas. Por eso le digo, ese es un punto muy aparte que tiene que demostrarse. Porque usted puede decirme, está en la cárcel. Es cierto, yo no se lo voy a negar. Ha sido acusado. Es cierto, yo no se lo voy a negar. Él aceptó un acuerdo. No aceptó él que él es culpable. Aceptó un acuerdo. Y como le dije al falso el día de ayer, hay casos donde personas han aceptado acuerdos de culpabilidad siendo inocentes porque es un derecho que tienen. Me explico. Porque las pruebas o las este existen que han manipulado muchas veces los los fiscales o jueces. Eso ha habido. Han llegado a condenar a personas hasta muerte siendo inocentes. Eso es un tema. Es un tema que tiene que profundizarse uno en cuanto al al caso jurídico. Yo no. Claro, mire, por ejemplo, usted tiene su opinión y es válida. Claro, claro. No se le dice. Creo que hay respeto. Pero mire, por ejemplo, me gustaría hacer una pregunta. Si fuese verdad lo que lo que se le está acusando al líder, esos delitos o esos pecados lo invalidarían como un hombre de Dios o aún así seguiría siendo un hombre de Dios. Vea, yo le voy a responder categóricamente para que yo me dé cuenta o usted se dé cuenta que las cosas son reales, son reales, como dice, como dice muchas veces. Esa pregunta no crea que es usted el primero. Son muchos las que él hace para que sean reales. Yo tengo una doctrina, una enseñanza. Por ejemplo, si el varón de Dios, él aceptó un acuerdo de culpabilidad, no quiere decir que él es culpable. Entonces yo no lo puedo estar dando por culpable solamente por un acuerdo de culpabilidad que él aceptó. Sí, claro, eso, eso se lo digo por válido. Que él sea o no sea eso, las pruebas a mí hasta el día de hoy me han demostrado que él es inocente. Pero, por ejemplo, si lo llegase a hacer, si las pruebas fueran contundentes, dejaría eso de invalidarlo como un líder apostólico y el bautismo como un bautismo válido o aún así seguiría porque Dios lo perdonaría. Mire, yo le voy a decir algo, este, yo no puedo, a mí me gusta ser una persona concisa y hablar con tiempo, con tiempo. Como dije antes, me acuerdo cuando el varón de Dios estaba en el proceso, todavía no se había aceptado, yo dije y fui muy claro. Yo tengo una enseñanza, yo tengo una creencia particular que a mí nadie me agarró y me estuvo metiendo esto y lo otro. Y es respetable. Sí, sino que es algo que yo tengo. A ver, me permiten que me está entrando una llamada y es muy importante. Permítame, ya, ya, ya regreso. Aquí voy a estar adentro, permítame. Ok, ok. Adelante, profe, ¿quieres decir algunas palabras? Sí, ahorita que está tocando ese tema, fíjate que yo conocí un, un, un aspecto, un, un tema muy en particular, un hecho muy particular y ahorita lo que está hablando el señor Torres es muy importante y ojalá y tuviera tiempo, no es mucho tiempo, a lo mejor dos minutos, que me explicara esta situación que pasó con un conocido mío. Entonces, fíjate lo que sucedió. Sucedió que a, a esta persona, a este familiar, este, le empezaron a predicar, le empezaron a predicar. Entonces, este, pues él creyó, creyó en la autoridad, creyó en Azón, pero todavía no se bautizaba. Entonces, este, en ese transcurso sucedió un accidente en él y ese accidente, pues, desafortunadamente le quitó la vida. Entonces, allí, mi pregunta es, él creyó en la autoridad, en Azón. Allí se salvó o se condenó. Entonces, si la respuesta es, este, se salvó, pues realmente estaríamos contradiciendo lo que dice la Biblia, que porque te tienes que bautizar para dar la vida eterna. Ahora, si dices que no, que no se, que no se salvó, entonces ahí la autoridad o la figura pública, la figura de un líder religioso como apóstol, de nada sirvió tampoco, porque no se salvó. Entonces, esa situación quisiera que ahorita que tuviera tiempo, sí, claro, si quiere el señor, señor Torres, contestarla. Para mí, sería como poder resolver un enigma que en mí está. No sé si me voy a entender. Si él, si él termina la llamada y cuando gusta hablar, pues adelante, está abierto el micrófono para él. Pero sí, yo me gustaría invitarte a platicar acerca de ese tema que tú dijiste, el líder como un medio para un bautismo válido. O sea, no se puede platicar de este tema del bautismo si no es adentro de ese tema, el tema del líder como figura de autoridad, porque al final de cuentas, ellos lo llevan de la mano. Es lo que más o menos estabas diciendo. Exactamente. Es como yo, este, te pongo el ejemplo y muy sencillo y creo que fácil de comprender. ¿Cómo voy a nombrar a un hospital? Y resulta que ese hospital está lleno, a lo mejor, de carpinteros o de otro tipo de cosas. Se llama hospital, ¿por qué? Porque ahí hay doctores, enfermeras. Entonces, hablar de un hospital sin dejar de nombrar a doctores sería algo incongruente. Entonces, ojalá y no sea muy ofensivo mi razonamiento, sino que de alguna manera nos podamos entender y poder razonar, utilizar la lógica que para nada. O sea, el decir no es permitido. Dios lo permite. Y muchas de las veces, si bien es cierto, dentro de algunos adoctrinamientos te prohíben cuestionar, te prohíben preguntar, porque muchas de las veces son preguntas o cuestionamientos espinosos que de alguna manera no quieren tocar. Ojalá, ojalá y lo pueda tocar el señor. Claro, con todo respeto, con todo respeto. Aunque él ha dicho que no, ojalá y más después cambie la opinión. La verdad es que eso es algo válido el que él diga que no, que en ese tema no le gustaría dialogar. Es algo válido, pero por ahí está una llamada. Ojalá vamos a hablarle, a ver si ya se desocupó. Adelante, señor Carlos. Creo que todavía sigue en la llamada. Pero sí, yo creo, a mi punto de vista, que es un tema muy importante y que los dos van unidos, así como tú comentabas, porque no solamente se bautizan invocando el nombre del Señor Jesucristo, sino que se invoca bajo la autoridad de un apóstol en la tierra, y pues ese apóstol tiene nombre y apellido. ¿Qué es lo que se llama? Adelante, Farsu. Claro que sí, es una persona, tiene nombre y apellido, es una entidad, es una persona física. Entonces, es imposible tocar un tema sin dejar de hablar de él, como te digo. Es algo incongruente, pero puedo entender. O sea, prácticamente lo que estoy entendiendo es de que tú no metiste en esa plática al líder, sino que ellos, en la fórmula bautismal, ellos lo metieron, ¿no? Y es imposible sacarlo. Sí, o sea, es imposible hablar del bautismo sin tocar la figura del líder religioso, porque volvemos otra vez a lo mismo, y yo creo que tú fuiste partícipe de la luz del mundo, de que hay mucho más congregaciones religiosas que bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, pero ante la visión, ante la idea de la luz del mundo, es inválido ese bautismo. ¿Por qué? Porque no hay autoridad apostólica que valide eso. Entonces, si hay, si se diferencia el bautismo de una creencia religiosa a otra, a través de una figura principal como es el apostolado, es imposible para mí. Para mí, el estar tocando el bautismo sin nombrar la figura pública, la figura física de un líder religioso que, en mi opinión, en mi opinión, y muy personal, es muy, pero muy nombrada y muy, pero muy importante dentro del adoctrinamiento de la luz del mundo. Claro, sí, te entiendo, pero sí sería la cuestión de que, de analizar ese punto, ojalá y más después logres venir a este canal y platicamos de ese tema. Bueno. Ojalá haya la oportunidad. Adelante, señor Carlos Torres. Pido mil disculpas a los dos presentes, pido mil disculpas porque me entró una llamada. Disculpe, ya nada más para terminar y aprovechar que usted está aquí, me gustaría hacerle la última pregunta ya para despedirnos, porque ya casi tenemos una hora aquí. Sí. En la carta que acaban de enviar, acaban de decir que el Señor Jesús no fue infalible y que cualquier hombre es pecador, el único que no puede ser, el único que no ha sido pecador es Dios. ¿Usted cómo ve esto? Yo ahí crecí, ahí nací, y a mí siempre se me predicó que el apóstol estaba exento de pecado. Ahora esto es algo que se cambió totalmente. ¿Qué pasa aquí, señor Carlos? Sí, yo voy a ser bien claro. Me gusta ser bien conciso. Cuando nosotros ya nos apartamos de nuestras creencias, las cosas las miramos al revés o diferente porque estamos en diferente posición. Y yo he puesto un ejemplo. Por ejemplo, yo pongo un 9, para mí es 9, pero usted está al otro lado, para usted es un 6, porque estamos en diferentes posiciones y así vemos las cosas. El servo de Dios fue bien claro en la carta. Cuando dijo el infalible, él no dijo que era pecador. Eso lo está diciendo usted y escuché que usted dijo que era pecador. No. Y él puso un ejemplo en que basaba su idea de que él también recibía este... ¿Cómo se llama? Algunas cosas que él podía hacerla, muchas veces aceptaba lo que los apóstoles decían. Y puso el ejemplo. Que aquella mujer, aquella mujer... O sea, cambiaba de parecer, fue lo que dijo el varón de Dios. O sea, de doble ánimo. Aquella mujer le suplicó a Dios clemencia, misericordia. Y él le dijo, no, los perrillos... Le dijo, eran los apóstoles. O sea, a unos apóstoles se conmovieron y no él. El Señor le dijo, no es... No, le dijo a los apóstoles, atiende a esta mujer y despáchala. Él dijo, no, porque no es justo dar la comida de los hijos a los perrillos. Pero luego él vino en ver la fe y le decía, cambió, cambió su posición. Fue lo que es lo que dije en la carta. Hay que prestarle atención. Él no dijo que el varón de Cristo es pecador. ¿Y usted sí cree que el Señor haya cambiado de parecer? Sí, ahí lo dice, que sí cambió. Y hay muchos textos. Hay muchos textos donde nosotros podemos ver cuando al Señor, el Señor cambia de parecer. No, eso quiere decir que él es pecador, no. Él era humano. Cuando decimos humano... Oiga, ¿no puede ser que el Señor lo que quería es que la mujer se humillase más y la mujer fuera contricta y humillada? Le voy a poner un ejemplo. Porque el Señor dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe toda. Entonces, ¿no conocía el Espíritu Divino que habitaba en Jesús, aquel corazón de aquella mujer? ¿Usted quiere que hablemos sobre la Deidad de Cristo? O me gustaría que lo platicáramos en otro tema, para no quitarle tiempo también. Dejemos claro esto y me gustaría. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dice en la Escritura que Él no sabía, no sabe cuándo el Hijo del Hombre iba a venir. Primer punto. No estoy desmeritando a Jesús. ¿Y el Jesús no sabe cuándo el Hijo, cuándo el mismo iba a venir? Permítame, permítame. Permítame, ¿sí puedo hablar? Ok. Sí, adelante. Ahí le preguntaron, ¿cuándo será tu venida? Él dijo, ni el Hijo del Hombre lo sabe, solo mi Padre. Allá, cuando estaba allá, que había resuitado, estaba para irse para el cielo, le preguntaron, ¿cuándo será el tiempo? Y Él dijo, los tiempos y las razones nadie lo sabe, solo mi Padre. O sea, dando a entender Él que Él desconocía eso, conforme su respuesta. Ahora, Él dijo en una ocasión, y puede buscarlo en San Juan, dijo Él, le dijeron, Señor, sube a Jerusalén, sube. Porque no es posible que ocultamente tú puedas darte a conocer, pero los hermanos lo hacían con malicia. Sube. Él le dijo, no, no voy a subir porque mi tiempo no he llegado. Esa es la decisión que Él tomó. Después, dice la Escritura, que mejor decidió y subió, pero andaba oculto. O sea, cambió de parecer. ¿Me explicas? Sería muy bueno eso, porque eso diría que el Señor era un hombre de doblado ánimo, ¿no? No, es que era ser humano. Es que es el detalle. No estamos diciendo que era pecador. Eso no lo dijo el varón de Dios, lo dicen ustedes. Y así lo ven y así lo explican. Y los que lo escuchan, pues se la creen, lo compran y dicen, no, ¿cómo es posible? Eso es lo que le encanta, por ejemplo, al señor profe. Pero no, no, no es así. Podemos hablarlo en su debido tiempo. Podemos pactar. Claro, sería bueno analizar la carta con una persona que lo ve desde otra perspectiva. Y es que eso es bueno. Eso es preciso. Pero. Señor Carlos Torres. Respetar, 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 no solamente actuar con imposición. Que si yo le digo algo, usted ya me va a tratar de loco y usted ya me va a tratar de hereje, me va a tratar de fanático, es lo que yo expuse mi posición. Una práctica es para eso. Sí, es un diálogo, es un diálogo. Pero el señor falso tiene esa costumbre. No, no, yo respeto, yo respeto que usted no quiera. Usted la tiene. Ayer me trató de fanático. Oh, oh, claro. Solo porque yo expuse mi posición. Y cómo es posible que ustedes quieren que nosotros aceptemos su posición. No. Pero la nuestra no. No, yo, oiga, yo no acepto su posición. Pero usted es libre de hablarla. Ya lo he dicho. Y cualquiera se la puede hablar. Cualquiera y donde quiera. Si quiere ir a una iglesia y le permiten el púlpito para que usted se pare y lo abre la iglesia, puede hacerlo también. Si se lo permiten, puede hacerlo. Nosotros no nos ponemos mal. Pero yo no entiendo por qué se ponen mal ustedes cuando nosotros externamos nuestra posición que creemos su inocencia. Y se ponen a la defensiva. Ah, no, pero que las pruebas que aquí... O sea, ¿qué es eso? Eso no es respeto a la creencia de las demás personas. Entonces, yo soy una persona que respeto. Por ejemplo, el señor ya me conoce a mí. A usted, señor profe, lo he tratado muchas veces con respeto. La vez pasada yo dije en la plática. Yo dije, vamos a platicar con usted. Le dije, vamos a platicar con relación a las... Cómo se identifica un verdadero apóstol y un falso. Porque estaban diciendo que los milagros, que no sé qué. Entonces, yo le iba a comprobar bíblicamente. Y usted comenzó a decir, ah, no, pero que andan en la playa bañando. ¿Desnudo? No, eso no son... Y yo le dije, yo no me voy a poner en este momento a estar hablando de la vida privada de nadie, sino bíblicamente. Vino usted y puso en el título que yo decía a la iglesia que no, no, este... Tienen que criticar. No, cuestionar. Cuestionar, perdón. No tienen que cuestionar la vida privada de alguien. Cada quien es absoluto. Yo estaba hablando ahí de mí, mi caso, que mi plática no era para estar cuestionando la vida personal, sino la vida que se encontraba bíblicamente conforme la doctrina de los hombres de Dios. Pero usted vino y lo tuerce y lo puso allá. Vienen las gentes y se lo creen. Entonces, eso es lo que no me gusta a veces de usted, señor Falso, y de muchos de ustedes. Entonces, esa, este, ¿cómo le diré? Con uno se muestran respetuosos, pero allá se destapan. No, hay que ser correcto. Yo... Señor Carlos Torres, yo, yo, déjeme, le quiero, ahorita aprovechando que usted está aquí y que tiene buenos razonamientos. Le estaba platicando yo cuando usted estaba en la llamada, este, que hay una, este, una persona muy allegada a mí que, este, le fueron a predicar. Pero, según yo entiendo que requisito, primer requisito para heredar la vida eterna es el bautismo, ¿verdad? Si no te bautizas, definitivamente no puedes heredar la vida eterna, ¿es así? Señor Torres. Señor Torres. Perdón, 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 perdón. Estaba hablando con el micrófono apagado. No. Pido mil disculpas. Sí. El requisito, lo primero que tiene que hacer la persona es escuchar y que nazca fe en él. Una vez que nace fe, él puede tomar mano de la vida eterna por medio del bautismo. Es el primer paso. Primero. No es el único. Fíjese que sucedió un caso muy especial y que de alguna manera, pues, como que no queda muy, este, entendible para mí. Y usted que es muy bíblico, a lo mejor tiene otra postura. Pero fíjese que esta persona le predicaron y resulta que, este, pues, sí creyó, sí creyó en el varón de Dios, como usted dice. Pero resulta que... Dije en el bautismo. No, permítame. Es que él creyó, él creyó en la autoridad, pero resulta que, este, pues, no había bautismo y nada. Entonces, sucedió un accidente y él perdió la vida. Entonces, aquí la situación es de que, pues, definitivamente él creyó en la autoridad, pero no se bautizó. Entonces, aquí quedan dos posturas y que a lo mejor usted tiene la respuesta. Este, definitivamente, de acuerdo a lo que usted me está diciendo, no se pudo salvar por el hecho de que no se bautizó. Pero, entonces, aquí queda la otra postura. Entonces, si no se salvó, pero él creyó, entonces, ¿qué relevancia tiene, este, una autoridad? Sí, ¿puedo hablar? Adelante. Ok, señor Falso. Yo le voy a decir algo. Bíblicamente y conforme la doctrina es clara. Es muy clara. Y ahí existe, este, un tema muy bonito que cuando quieran lo podemos hablar con relación a lo que es el perdón de pecado por el derramamiento de sangre y el perdón de pecado por la autoridad. Son dos casos diferentes. Nosotros en ningún momento, este, negamos que Jesucristo murió y que al bautizarnos nuestros pecados han perdonado por el derramamiento de sangre. Pero hay perdón de pecado por la autoridad. Pero eso nada más compete al que tiene autoridad. Ahora, en cuanto a creer, creer en el varón de Dios, que yo diga, yo creo en el varón de Dios y yo por eso me voy a salvar. No, usted ha entendido mal esa frase. Ha entendido mal la doctrina. O sea, no la entendió bien o no lo comprende bien. Pero está bien, yo respeto su creencia. Cualquiera puede decir, yo creo en el varón de Dios. Pero si no llena los requisitos para bautizarse, su salvación está en cuestionamiento bíblicamente, no por nosotros. Yo soy una de esas personas que yo no salvo a nadie ni condeno a nadie. Yo siempre digo que esa persona se va a presentar ante el tribunal de Cristo, ante Dios, y es él que va a decidir. ¿Por qué? Porque yo puedo, señor falso, señor heredero, yo puedo, pueden verme que mi plática y que soy honesto, que soy allá, pero quizás en mi vida íntima con Dios, yo soy falso, yo soy mentiroso, yo hago cosas malas en mi vida íntima. Cuando yo me presente delante de Dios, quizás aquí en la tierra, mi cuerpo me están mandando para el reino del cielo y ahí a Dios me está diciendo, no, tú vas para allá, vas para allá. Entonces, por esa razón, yo muchas veces no puedo decir yo para dónde va, pero sí puedo hablarle conforme las escrituras, que es lo que dice, el que creyere, fuere bautizado, este será salvo. Eso lo dice la escritura, será salvo. Ahora, de que si yo digo creí en el siervo de Dios, ¿qué es creer en el siervo de Dios? ¿Qué es creer en un apóstol? Es en la autoridad que él tiene, creer en esa autoridad, este, y para, ¿cuáles son los frutos para yo creer? Es lo que esa autoridad manda conforme las escrituras, cumplir los requisitos que las escrituras, conforme están en los testimonios de las escrituras, que así lo hicieron los antepasados, ahora el varón de Dios nos enseña que también nosotros, como la misma iglesia, lo hagamos, bautizarnos, recibir el Espíritu Santo, participar del pan y del vino, vivir en santidad, no ser mentirosos, no ser pendencieros, ayudar a los necesitados. Es la doctrina apostólica, siempre lo ha sido, que me podrán decir, ah, pero en tal iglesia no lo hace, yo no me meto con ellos, cada quien va a dar cuenta delante de Dios. Hay una doctrina, hay una enseñanza, y esa se tiene que cumplir, y si no lo cumplo, yo no me voy a salvar, al menos que la autoridad directamente, como Cristo lo hacía, usó de esa autoridad y perdonó pecados a esas personas. Esa es mi posición. Entonces, básicamente, no lo está diciendo usted así, ¿verdad?, pero hablando tal cual es las cosas, me dice que esa persona, pues no, esta persona que le estoy comentando no se salvó, aun cuando haya creído en la autoridad apostólica, es decir, a lo mejor suena muy grotesco, pero no lo quiero decir de esa manera, pero entonces, podríamos decir que es irrelevante, o sea, que creas o no creas, al final de cuentas, es irrelevante. Como requisito, lo marca la Biblia, y tienes que, este, bautizarte. Exemplo, hago la aclaración, exento que intervenga la autoridad de Dios que tiene en la tierra. Le hablo mi postura, ¿ok?, y lo puedo mostrar bíblicamente, exento. Su postura no necesariamente es la postura de la luz del mundo, ¿verdad? No, es la misma. Yo le estoy hablando la misma postura. Es que confunden, confunden con creer, con decir yo creí, que yo creí, ya si me bautizo, si no me bautizo y me muero, yo me condeno. No, señor falso, creer es hacer lo que, lo que Dios manda en su doctrina. Eso es creer, porque yo puedo decir, vale, tenemos el caso. Usted se bautizó, ¿verdad? Sí. ¿Usted cree en el varón de Dios? Ah, no. Ahí está. Ahí tiene usted su respuesta. Muchos pueden decir, creo, pero entre comillas no creen. Y se bautizan, llegan a la iglesia y si es posible levantan su mano, pero ellos no creen. El creer, el siervo de Dios, el apóstol de Cristo, el hermano Nason siempre ha dicho, el creer es someterse a los mandamientos, a la doctrina que él predica. Que se basa en la santidad, se basa en ser buenos cristianos, buenos ciudadanos, en eso se basa esta doctrina y es bíblica y es de la luz del mundo. Que me dirá usted donde yo estoy, donde yo perseveré, donde yo voy, no ayudaban, que aquí que haya. Eso es muy independiente de cada quien. Sí. En la iglesia se predica que no hay que cometer adulterio y muchos cometemos adulterio, pero no es que se enseñe. En la iglesia se prohíbe no ser mentirosos. Muchos somos mentirosos, pero eso no incluye la doctrina. Señor Carlos Torres, entonces, el creer, por ejemplo, un miembro de banca, porque me decía una persona que es allegada a mí, bueno, es amigo y que todavía pertenece allí, me decía, no, es que él nos va a llevar a la vida eterna, nos va a llevar hasta el fin. Esa es una mentira. Entonces, es una falacia. Él está interpretando mal. Es que no entiende, señor profeta. Me da, sinceramente, quizás por la posición en la que se encuentra es que no entiende. Sí, él por medio de la palabra, por medio del evangelio, porque tiene autoridad. Es importante creer que en la tierra siempre hubo autoridad y que la hay. Si no, todo es en vano. Me explico. Entonces, que yo diga a mí me va a llevar. El apóstol Pablo dijo, o qué me puede decir usted cuando dijo el apóstol Pablo? O celo con celo de Dios. ¿Qué es celo? Es alguien que está al pendiente y al cuidado, regañando y exhortando. No hagan el mal. Hagan esto. O celo con celo de Dios, porque yo lo voy a presentar como una virgen pura a Cristo Jesús. Sí, me explico. O sea, porque qué quiere decir con eso? Que él tiene la autoridad y conforme el evangelio que él está predicando con autoridad, los va a llevar a la vida eterna. En otra ocasión dijo él, si hacéis lo que os he dicho, que os he hablado. Claro que era la doctrina de Cristo. Soy salvo y si no creíste en vano. O sea, si no cumples la doctrina, creíste en vano. Entonces, ¿qué es creer en un apóstol de Jesucristo? Es hacer, hacer cumplir la doctrina que él predica. No es solamente decir yo creo en el varón de Dios. No, si cree él, cualquiera puede creer. Hasta ya el demonio le dijo a yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo también. Pero no le valía de nada. Entonces es importante someterse a los mandamientos, a la doctrina apostólica que está en el ministerio apostólico. Perfecto. Bueno, este quedó este su postura. Qué bueno que la la interpreta de esa manera. Yo ya no tengo ninguna pregunta. Pues lo único que me deja esta esta plática como un agridulce, un sabor agridulce, porque pensaba pensé en de todo corazón y puse lo mejor que que pude para que lleváramos una plática. Porque de alguna manera pienso que es importante para las personas que están allá afuera escuchar las posturas que en alguna vez creímos lo mismo y que por X motivo diferenciamos ahora. Entonces este usted puso sobre la mesa dos opciones y pues puedo entender también que pues es espinoso. Yo lo entiendo el tocar el tema ese como una vez dijo este su hermano Moisés Lemus. Todo eso que venía y yo no lo iba a pasar en mi canal. Yo no lo iba a pasar porque era grotesco. Era grotesco y lejos, lejos de ayudar, o sea, iba a perjudicar. Más sin embargo, hubo otros canales como su hermano Kazuki o Gerardo que de alguna manera pues lo expusieron tal cual es y pues lógico este hubo diferencias entre ellos. Y yo puedo entender la postura que usted no quiere tocar. Ahora, me permite para lo que usted me acaba de decir. Va a disculpar, señor heredero, que estamos haciendo la plática ahorita entre nosotros acá. No es que no se estemos apoderando de su canal. Este, como dice usted, señor falso. Le gusta, le gustaría que las personas escuchen. Usted tiene su canal, cierto? Sí, pero es que yo, yo los invito. Yo los invito a todos. Nosotros lo tenemos claro, señor. Si yo supiera que la iglesia escucha esto, yo lo hablaría, pero no lo escucha, señor. No lo escucha. Es más, ni le interesa. Ellos tienen su posición. Yo tengo la mía, todos tenemos nuestra posición. Usted tiene su posición. Entonces yo lo que hago es ocupar mi canal. Sí, ocupar mi canal para hablar. Me explico. Ahora, yo invito, por ejemplo, al señor heredero. Quiere que platiquemos. Si él me dice no, tampoco yo lo voy a tomar porque él es miedoso, porque es falso. No, no, sencillamente él no quiere. Pero él me podría decir, pero yo quiero que usted es falso. No, eso ya es una presión que no debe ser. Y fíjense que algo es importante ahí, señor Carlos. Háblelo a los cuatro vientos. ¿Me permite, Antito? Sí. Mire, es importante ahí. Mi canal está abierto para platicar de temas doctrinales. Yo cuando hablé con usted, yo dejé La Luz del Mundo hace cuatro años. Sí. Un poquito más. Sí. Y me he dedicado a lo mío. Yo dejé por diferencias doctrinales. Si el líder era culpable o no, a mí no me interesaba. Pero el señor Jairo Robles me ha hecho videos incitándome a hablar de ustedes. Mientras el señor Jairo Robles siga burlándose de las congregaciones donde nosotros estamos, yo seguiré hablando de lo que él quiere que yo hable. Sí. Porque no respeta lo que uno lleva a cabo. Entonces, si él no respeta, a mí no me interesa hablar si su líder es culpable o no es culpable. Para mí eso es irrelevante. Pero me veo forzado a esto por esas circunstancias. Entonces, yo imagino que a veces quizá el profe, algo semejante pasa. O sea. Casi todos. Sí, dígame. Sí, casi todos tienen la misma historia. Esa historia ya me la han platicado muchos. Que han sido provocados, han sido, de alguna manera, algunos han sido ultrajados hasta personalmente. No la enseñaron, sino que personalmente. Y debido a ello, pues se han tirado en contra de la iglesia. Bueno, cada quien es libre. Y de los hermanos que hacen eso también, pues cada quien es libre. Pero yo que usted, yo que usted, por ejemplo, si alguien a mí me, como le dije al chino, cuando el chino se puso a decir que yo tenía hijos en Honduras, cosa que, si fuera cierto, yo no voy a negar a mis hijos en ningún momento. Yo no lo voy a hacer. Si fuera verdad, no, yo no me voy a estar diciendo es mentira. No, no, ese es un engaño de él. Le dieron una información falsa y él se tiró y se dio en la frente él solito. Entonces, él ya estaba metiéndose en la vida privada mía. Yo no acostumbro a hacer eso. Yo acostumbro a hablar de la doctrina. Y primero hablo con la persona. ¿Usted quiere hablar? Me dice sí. Ok. Si me dice no, no voy a andar detrás de usted ahí a ver hasta que acepte una plática. No, es que usted no quiere. Ese es el respeto al derecho ajeno. Debemos de entenderlo. Pero muchas veces nosotros queremos ser impositivos. Queremos imponer que se haga como yo quiero. No. En la iglesia no se acostumbra a eso. No es así. Es más, en la iglesia a veces dicen, no, que en la iglesia los coercionan y tienen que pensar lo que ellos quieren. No, en la iglesia, es más, aquí donde yo persevero, dijo el hermano, ¿ven la puerta? Sí, se cierra para que no entren los malhechores. Pero simbólicamente esa puerta está abierta al que no le gusta la doctrina o porque el varón de Dios está preso o porque hay ofrenda, por algo que no le parece. Así como libremente usted entró a la iglesia, es libre para crecer si usted quiere. Y ocupó los textos que Jesús dijo. Si ustedes quieren irse, váyanse también. Y es así. Claro, ahora, que en la iglesia se tiene que haber consejos diariamente para la iglesia. Eso tiene que ser así y eso se da en cualquier iglesia o en cualquier organización. El consejo siempre para las personas que están allí y se acercan al templo para escuchar un consejo. Entonces, no es que los están, los tienen, como hay quienes dicen, secuestrados mentalmente. Esa es una ideología barata, barata, porque eso de estar secuestrado mentalmente, solamente que yo no tengo un raciocinio, no tenga pensamiento propio. Yo lo tengo. Por ejemplo, usted es el hermano heredero. ¿Quién le dijo a usted que se saliera, hermano heredero? Los puntos doctrinales me dijeron que tenía que abandonar ahí. Y si yo hiciera un video con los puntos doctrinales que me parecen herejía, yo creo que no me alcanzaría la vida. Le digo, a mí eso no me quita el sueño, pero por ejemplo, si la forma de respetar del otro lado no es de la misma manera, pues entonces yo empezaré a decir todo aquello por lo que me, por lo que vido generalmente que no me agradaba. Sí, es que mire, es lo que le digo, por eso le puse. Yo me voy a retirar, yo me voy a retirar porque ya es un poco tarde, discúlpenme. Nada más una última cuestión. No sé si este, no sé si fue debate, pero esta plática no sé si tú la vas a subir, heredero. Sí, si fue, si la vas a subir a tu canal. Si fuera a ser así, pues no sé, te pediría permiso para postearla también en mi canal. Claro, le quiero decir al hermano Carlos Torres que la voy a, si la subes, la voy a agarrar y pues es bueno analizar, analizarla. Entonces, este, si quiere el señor Carlos Torres, este, para que yo no esté hablando cosas que él a lo mejor se sienta ofendido, está invitado. De una vez le digo, está invitado, si hago un análisis de esta plática, está cordialmente invitado y se le va a respetar. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero quizás es pedirle algo difícil. Hable como es, no como lo hizo la vez pasada. Y eso fue lo que a mí me molestó y por eso yo iba a cortar comunicación con todas, con todos los sectores del mundo, porque los consideré a todos como usted, que toman de una cosita y la tuercen, la hacen a su manera y sus seguidores les aplauden. Y fíjese que les aplauden, lo consideran veraz. Están todas las razones, de la misma manera pasa con el señor Jairo y con el señor... Es que eso es para todos. Así pasa. Eso es para todos. Pero usted está invitado para que no se pueda torcer. Si usted desea... No, yo le voy a decir, señor Falso, con toda honestidad, soy bien directo, a su canal yo nunca voy a ir. Mire, si yo a veces voy al canal del señor Miqueas, porque yo a él lo respetaba mucho. Señor, pero yo lo veo en la pantalla, yo lo veo en la pantalla de mi computadora, que usted está allí, pero el hecho de que... Sí, no, no voy a entrar, que no voy a entrar. Sí, no, yo a veces escucho. Exacto, es lo mismo. Yo las escucho, pero con el hecho de escucharlo, como dijo usted una ocasión que estaba escuchando, creo que a Dante Mandela, dijo usted que es que yo ya estoy una con un pie afuera y otro adentro, porque ando ahí. Entonces, ustedes mismos nos alejan. Ustedes mismos, con sus expresiones, nos alejan a nosotros. ¿Por qué? Porque las cosas las toman a su manera y ahí están la gente de ustedes aplaudiendo. Y como ellos las aplagdan, ustedes las dan por ciertas. Entonces, no, no hay que ser honesto. Usted puede llegar a mi canal a opinar, pero yo no lo... Por eso voy a decir el señor Falso ya está queriendo regresar a la iglesia. No, no, no hay que estar engañando a un público, señor. Yo no le veo... Usted lo ha hecho, usted lo ha hecho, se lo estoy comprobando aquí que usted lo ha hecho. No ha sido honesto. Yo no le veo... Eso es lo que no me gusta a mí, que usted no ha sido honesto. Si usted fuera una persona honesta, créalo. Yo por eso lo invito, yo por eso lo invito a que... Porque a mí se me hace algo incongruente el decir, yo no voy, pero entras al canal, nada más estoy escuchando, escondido atrás de una maceta. Lo mismo puedo ver a Gerardo Ortiz, puedo ver a Jairo Robles, puedo ver a Páramo. Todos ellos están ahí, yo los puedo ver. Sí, yo me refería a que no voy a entrar nunca a su canal. Pero ahora que se considera eso, pues ni lo voy a ver. No volverá a ver un comentario mío. No, usted es bienvenido. No, 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 yo voy a tomar tu palabra, créalo, porque para que no tenga ese concepto, pues vaya, entonces me voy a evitar hasta de eso de hoy en adelante, gracias a usted, me voy a evitar de eso y ya no va a volver a ver, porque yo ni siquiera comento, sino que saludo, saludo como todo. Pero eso no fue lo que dijo el profe, dijo que usted tenía la libertad de hacerlo. No, no, pero sí, claro, pero acaba de escuchar lo que él dice. Bueno, por solo porque yo dije que yo nunca voy a ir a su canal, él ahora me está diciendo que sí, yo ahí ando y que ya lo está extorsionando como que porque él dijo una vez. Ustedes conoce eso, señor heredero. Él dijo yo comenté en un canal donde él estaba. Saludé nada más. Saludé. No, 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 yo le digo en mi canal. Yo lo veo allí. Permítame. Yo lo veo. Permítame. Sí, sí, sí. Sí, sí. En ese canal dijo usted que mejor me estuviera curando las hemorroides. Eso dijo usted de mí. Exactamente. Sin haberlo ofendido yo, sin haberle dicho nada, nada más. Yo lo saludé y luego dijo desde el momento que anda aquí es porque tiene un pie ya afuera. Entonces, ¿qué posición es esa de una persona? Entonces, no es correcto. Entonces, para que eso no siga sucediendo, el avisado ve el mal y se aparta. Ya no lo voy a hacer. Ya no lo voy a hacer. No, pero yo le estoy diciendo. En su canal. Pero yo le digo. Yo voy a entrar a su canal. Nunca lo voy a hacer. No, yo le estoy diciendo en esta semana. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Sí, yo lo he visto que está ahí en el canal. Que no entra en el chat, que no entra en el chat. Yo no entra en el chat, pero yo puedo ver. Esta semana no he visto ningún tema suyo. Que usted los está viendo y yo puedo verlo. No, no. Pero de alguna manera, como quiera, mire, como quiera, ustedes es bienvenido. Todos son bienvenidos. Pero a mí me resulta algo curioso que están allí y les digo, vengan y participen. Si yo me estoy equivocando, les doy la palabra y ante el público, díganme, profe, tú te estás equivocando. Eso no es así, pero ninguno entra. Y luego, como lo dicen, el que calla otorga. El que el día que usted hable de un tema bíblico que yo vea conveniente entrar, es probable que entre. Pero no es una promesa. Las cartas. En el caso, agradezco. Las cartas, las cartas que salen de la, de la, de la luz del mundo se pueden considerar como parte bíblica o no? No, la Biblia es una sola. La Biblia es una sola. Esta es Biblia. ¿Sabe qué es una Biblia? Sí, entonces de las cartas. ¿Por qué se le llama Biblia? No, no, pero tiene que saber diferenciar entre las expresiones. ¿Sabe a qué se le llama Biblia? Sí, al libro, a este libro, a este libro. No, 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 pero ¿por qué se le llama Biblia? ¿A qué se le llama Biblia? A este libro que contiene todos los libros de los profetas, de los hechos. Pero mi pregunta es, entonces. Entonces las cartas no es un conjunto de libros. Entonces las, puedo decir. Es palabra de Dios. Sí, entonces puedo decir con toda libertad que lo que se dice allí no es bíblico. No, sí, el varón de Dios toma partes de que están en la Biblia para que nosotros lo comparemos. Perfecto. Que antes así se hacía, pero que sí es de Dios. Con solo decirle yo que es de Dios, suficiente. Sí, perfecto. Bueno, este fue un placer haber estado con ustedes. Igual, señor Carlos Torres, fue un placer haber platicado con usted. Ojalá y podamos concretar esto de una manera más detenida. Y al final de cuentas, mire, somos humanos, todos nos podemos equivocar. Yo puedo aprender de usted, usted puede aprender de mí, pero es una lástima que no se haya concretado nada. Como le digo, este, yo me puedo equivocar, usted se puede equivocar todo. Al final de cuentas, quien sale ganando es las personas que escuchan. Pero bueno, me despido de ustedes. Este, un fuerte abrazo. Fue un placer haber podido platicar con ustedes. Hasta la próxima. Bueno. Que le va bien. Señor Herdero, ¿cómo es que se llama, hermano? Se me ha olvidado. Me llamo Ader García. Ader, es que siempre me quedó el nombre suyo. Claro, ese nombre me lo, me lo le dieron de la costumbre, la costumbre de la luz del mundo de poner un nombre bíblico. Sí, sí, claro, le entiendo. Este, va a querer que hablemos un tema con usted. No sé si quiere ir a mi canal o el canal de algún hermano y luego vengo a su canal. ¿Cómo lo ve usted? Claro, claro, sería muy bueno. Le mando un mensajito y nos ponemos de acuerdo. Claro que sí. Bueno, ha sido un placer. Le agradezco. A usted también. Yo creo que hay muchas cosas que subsanar, tanto una parte como otra parte. Se ha ofendido, se ha gritado. Pero no lo digo por usted, sino lo digo por las partes que por ahí se han hecho algo de representación. Pero sí, yo creo que, como decía el profe, todos somos humanos, nos equivocamos y hay que aceptar nuestros errores y que al final de cuentas esta vida es una oportunidad. Y yo lo conocí a usted por una oportunidad. Creo que no se va a volver a repetir la oportunidad de conocerla y de estar platicando con usted. Si le he ofendido en algo, la verdad le pido que me disculpe. No ha sido mi intención hacerlo y si lo fue, le pido a Dios que él sea misericordioso conmigo y que me disculpe. Bueno, le agradezco y pase bonita tarde. Igualmente. Dios le bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo.